Viene un compadre, va al médico, le dice, doctor, y el huevo le dice, cierra la boca, mierda. El doctor, pero el doctor no me deja, cierra la boca, huevo. Me dice, tiraron, huevo, vos tenis piorrea, huevo. ¿Piorrea? Huevo, huevo, vos tenis de gingivitis, huevo, en el grado séptimo, huevo. Vos tenis cacabro, huevo, no olí, huevo. Tengo que decir, ya sé lo que tenís, huevo. Yo lo que hay que hacer es operarte toda la vencilla, sacarte todos los dientes, ponerte dientes nuevos, huevo. Arreglarte el paladar, huevo, no hacerte la campanita, ponerte un timbre, huevo, ya tenís la cacada en la boca, huevo. No hablís, huevo, no ponía la puta, huevo, tira el aire por las orejas, concha. Ya me tenís loco, ya tenís la pasada, huevo, abrió ventanas, puertas, cuantas, huevo. Y alguien de acuerdo con el día X, voy a operarlo, huevo. ¿Lo operan, huevo? ¿Lo operan, huevo? ¿Algo de día X que hicieron? No. Rayo X. ¿Y tú te quedaste asustado, huevo? ¿Estás asustado, huevo? Y eso que lleva el 60% del chiste. Ya, di operación, huevo, y le ponen la costura aquí, huevo, y entonces escúchame, ¿me escuchan? Quedó bien, le dice, quedó bien, así que no se preocupe, en unos días más, cinco, seis días, usted ya va a poder venir acá y le vamos a sacar los hilitos, va a empezar a hablar, no va a tener ningún mal olor, o sea, todo perfecto. ¿Me entiendes? Pero no trate de hablar, hágalo tranquilo. Ah, ¿cómo se va a alimentar? No, 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 se preocupe. Mire, ya todos saben en su familia cómo se tiene que alimentar. Le advierto que al principio es doloroso, pero después usted se va a ir acostumbrando y el sistema es lo más práctico que hay. En la mañana usted le van a colocar un embú, la raja y le van a echar puro líquido, líquido, papillitas, con sopitas, con cremitas, de espárrago, todo lo que usted quiera, pero con el potito parado, con el embú, y le van a echar y listo usted, después apriete el cortachurro y se le va. Y así se va acostumbrando tres, cuatro días para que venga el quinto día y aquí le voy a sacar el helito. Y se va el hueón. Puta, la vea, pasan los cinco días, seis días, siete días, ocho días, diez, quince días y no hay al medio este hueón. Puta, el doctor se empezó a preocupar y no va a venir este hueón. Puta, lo voy a ir a ver, hueón. Y lo va a ver a la casa, hueón, está en el patio jugando con el perro, hueón. Venga, 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 mi amor, y acá el perro. Está hablando, este hueón se sacó los puntos, hueón. ¿Y no está hablando? No, ni una hueón. Ay, no, era perro nomás, hueón. Pero el hueón no. Y ve que el hueón me dice, venga, 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 le hacía el hueón. Pichito, 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 el hueón corre así con las patitas bien apretaditas. Ah, dijo este hueón, ya sé lo que pasó, que es lo típico. Estos hueones se sacan los puntos solo para borrarse la hueá de la operación de sacarle los puntos. Pero este hueón se acostumbró con el emburla raja, hueón. Le voy a dar un consejo. Lo llama. Oh, el doctor le dice, pase, pase, no, venga. No, váyase, 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 pichito, váyase. Ay, perdón, doctor, le dice, este perro, que no se le vaya a manchar el terno. Entonces el doctor le dice, dime la verdad, hueón. Si te acostumbraste con el emburla raja, ay, doctor, lo que pasa es que ahora me estoy comiendo un chiqui. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Leonardo Devoto, desde Curicó, séptima región, manda el siguiente chiste. Yo sé que había un tipo que tenía un serio problema testicular. Lo tenía más arrugado que de costumbre Con un tono medio verde y café Un chileva y higo Claro, entonces era una cuestión que a él lo tenía muy preocupado Y va al doctor Entonces un amigo le recomienda Le dice, mira hay un doctor bien excéntrico Pero que es el hombre que más sabe de testículos Yo diría en Sudamérica Pero es un gallo excéntrico Que no hay que echar tiro, habla raro Pero él te puede ayudar Y va, pide una hora, dice así Cuando el doctor El doctor Gogoy le llaman ¿Con el doctor Gogoy? Sí, con el doctor Gogoy Y llega la consulta del doctor Gogoy Y sale un hueón así vestido con numita y todo el cuerpo Y dice ¿Algo aquí antes de que pase? Disculpe, vengo a donde el doctor Gogoy ¿Algo aquí antes de que pase? Dice, chucha que raro este hueón Y me dice Mucho gusto Aquí queda porque hay mucho gusto a usted Dice, usted el doctor Gogoy Yo quiero con el doctor Gogoy Yo estoy dedicado Sí Dice, pero oiga El problema que tengo yo es con un testículo Yo tengo un testículo Yo voy a que es especialista del Gogoy Y le dice Ya, ¿y qué hago? Tengo que capaz que se baje este pantalón Dice, pero disculpe, doctor Gogoy Yo soy un poquito poderoso Y está la enfermera Este hombre que dice Que es profesional ¿Es que es profesional? Ya, bueno Y se baja el pantalón Pues con timitimes Te habla raro El doctor Gogoy lo miraba Se acerca ¿A que usted qué va a dejar este calzoncillo? Dice, disculpe, doctor Yo me puedo dejar el calzoncillo Pero es que está la enfermera acá Es que usted quede profesional. Echale ese ya, ¿o qué? Se baja acá un sillo. ¿Y qué, doctor? Ya, ahogate un pajé ese. Dice, pero doctor, ¿quién me está diciendo? Ahogate un pajé ese. Dice, pero doctor, le dice, pero ¿cómo se le ocurre? Está la enfermera acá. ¡Y ya! Es que usted es profesional. ¿Cuándo empieza? Dice, no.